hola mis brujitas y mis brujitos hoy veremos un interactivo de la verdad oculta ya la verdad de esta persona especial en su vida y contigo video corto, tres opciones te invito a suscribirte al canal comenzamos desde ahora ya, tres opciones el de latina el golfista y la y la troll con vestido comenzamos desde ahora ya empezamos con el el de latina ya concéntrate en tu persona especial y comenzamos comenzamos ya vamos a ver primero la verdad de su vida bueno la verdad de su vida que no una persona que tenga correspondencia afectiva ya es una persona que se enamoró de una ex muy fuertemente pero el sentimiento o cambió en algún momento o simplemente el sentimiento es más de la persona que tú estás preguntando o sea tu persona especial que al revés ya pero de una otra manera no se la saca del corazón ya no no para encantarla pero como que estuvieron en una situación que es para nada buena ya porque las formas que puede tener esa persona con tu persona especial son críticas son drásticas lo trata mal le pide cosas nunca está conforme ya hay algo un poco tóxico un poco harto tóxico ya es una persona que la verdad de su vida es que hablan de él si hablan de él mucho personas que inclusive ha dado la confianza pero no hace nada no sé si es porque cree que que en algún momento van a cambiar ahí es como que peca un poco de ingenuo y que hay personas que le gustan ya que pueden ser muy guapas o muy guapo o muy jóvenes pero como sabe que no va a llegar completamente a ese encanto ya él puede tener una actitud como yo tengo cosas más importantes o la deja en visto o cosas por el estilo para qué como dándole un poco de su medicina o sea tiene actitudes vengativas ¿no? de enojo la verdad de su vida es que tiene obstáculos pero no le anda contando todo su obstáculo porque también es parte del entendimiento o lo que se predispone a otros ya es una persona que viaja mucho que no pierde la esperanza de que sus afectos sean correspondidos y si la verdad de su vida dejó a alguien que era el amor de su vida o el gran amor y que pudo haber dejado la historia con esta persona que nunca está conforme es complicada o complicado por esa persona pero si tiene o guarda cosas de esa persona como un amuleto o algo por el estilo o lo valoriza como un amuleto esa es la verdad de su vida una persona que viaja una persona que no se expone mucho que un talón de aquí un talón de aquí es con un con una ex o con una persona que trapea el piso con él y lo que puedes ver es como que aparentemente todo está bien a mí todo me encaja pero en realidad no, no es así ya la verdad de su vida es que varia gente le da vuelta la espalda y que esta persona igual cuando le pasa eso sí tiene un mal comportamiento ya hablan mal de él mucho ya ahora vamos a ver la verdad contigo wow empezamos al tiro con un 6 de oro la verdad contigo ay aquí salió fuerte no sé si hay cosas que te ha confesado pero como yo sé que mis brujitas y mis brujitos son súper intuitivos tú lo puedes intuir la verdad contigo que no te muestra y la verdad por donde se vea vamos a decirlo así digamos que pesa es que esta persona te trató como estoy agradecido te tengo cariño en fin de repente a lo mejor salió una sutileza más pasional que afectiva y si iba o había incoherencia la verdad contigo es que una persona que te dio poco que te pudo haber dado mucho y que jugó a dos bandos o no te puso todas las fichas a ti la verdad contigo es que que después de haberte generado o una desilusión o una ruptura esta persona les fue mal algo en un proyecto o en una situación personal llamarle justicia divina o algo por el estilo la verdad contigo que tiene una tu le generaste un enganche ya o una obsesión en algunos puede ser sexual o netamente la persona era muy tóxica en ambos en algunos pueden ser ambas dos ya una persona que la verdad contigo es que nos mostró toda la pasión y el talón de quiles que tú puedes hacer en ese aspecto ya lo único que pudo haberte mostrado que contigo tuvo una conquista ya que si me gustas o algo por el estilo ya como que planificó pero nada concreto también siento y si concreto poco ya la verdad contigo es que una persona que tiene una obsesión o una toxicidad contigo y que no te dio lo que te merecías y que por ende la vida también le cobró y le salpicó en otro aspecto de su vida en alguno trabajo en otro un proyecto o o en una situación que no tenía por qué haber ocurrido ya la verdad la verdad contigo va mucho en el tema de lo que pudo haber hecho que pudo haber sido más aquí hay un apego de deseo sexual erótico lirinoso a nivel alto tenemos el diablo el rey de bastos sí creo que esta persona pudo haber mostrado parte no no completo o sea tú pudiste haber visto pero hay más de eso a menos que esta persona a veces tiene como como está el rey de bastos y el diablo una persona que que ni contigo ni sintía en el ámbito sexual aunque no intime contigo todavía me sigo satisfaciendo inclusive en alguno y si no he tenido también ya hay algo fuerte entonces la verdad de la persona es como si tengo todo controlado pero en realidad para nada para nada ya una persona que lo tiene que lo tienen ahí al yugo porque la persona lo trata mal es como si estuviera amenazado ya es como ninguna de las formas son actitudes buenas y creo que tu persona especial igual tiene una actitud bastante servicial o dulce con esa persona o ser gente y no tiene castigo ahí castigo no sabemos si se portó mal pero si te puedo decir que una actitud igual ya un poco dramática o sea que hay un iceberg no te hablo te puedo traer lleno de rosa y bombones y te castigo pero eso es con respecto a su vida ya contigo te dio te dio migaja tiene un apego y una obsesión y una toxicidad única contigo esta persona aunque no estén conectando tiene ahí algo que esta persona inclusive a lo mejor ni siquiera se puede explicar porque si siento que tiene actitudes inmaduras nos vamos al golfista la verdad de su vida y la verdad contigo primero de su vida concéntrate en esta persona si quieres preguntar por otro perfecto aquí son todos bienvenidos aquí queda de aquí nos sale veamos ya es como aparentemente hasta aquí no esperanza hasta la última carta no igual mantengo lo dicho hasta este punto la verdad de esta persona en su vida es que está siendo bastante reservado o sea y creo que esto que es algo que se ve no es algo que tampoco vaya con doble lectura ya la verdad de esta persona con su vida es que ya tiró la toalla en algo afectivo ya es como que tengo que tener doble vida una es mostrar contento y y de lo que me gustaría tampoco estoy en máxima expresión esta persona la verdad de su vida es que no le ha funcionado bien con los vínculos afectivos ya con una señora con un marido no le funcionó bien con un amante o con una persona que pudiera haber ido amar tampoco le funcionó bien si esta persona tú estás preguntando y tú estás en un triángulo explícito o no explícito que obviamente tú tengas una interacción ya tú tendrías que identificarte en qué papel podrías estar en esta vida porque esta persona una de la verdad es que ninguna de esas dos féminas o de esas dos personas está conforme pero esta persona lo sabe no hace mucho alarde ni mucho menos porque considera que va mejorando que va arreglando ahí está el caballo de oro lento pero seguro la verdad de su vida es que extraña bastante le gustaría tener otra realidad pero hay algo como en oculto así dramático si está triangulizando sí pero en otros casos es una persona que está enfocada en el tema de trabajo económico y que ya son vínculos que fue aquí como mucha energía individual ya porque si fuera una persona inclusive que tuviera un compromiso igual hace como su vida y deja a la otra persona ser ya no está tirándose a la piscina por nadie ya porque está en ese enfoque tampoco veo una situación mala porque aquí hay mucha apreciación personal pero que sería de quién de esta persona la verdad contigo vean uff esta persona se porta mal contigo en algún momento o no te dijo una verdad de fuerte calibre ya y si ustedes están pasando por un interludio aquí hay como una especie de justicia divina sí si me porté mal la vida me lo cobra o al revés la verdad contigo es que te necesita más de lo que aparentemente puede ser que ha sufrido que se ha deprimido o que se pudiera deprimir ya digo pudiera porque sea si inclusive siento que va una mira hacia el futuro la verdad contigo es que ella acepta el papel que tú le pudieras dar y no está diciendo el papel que te está dando porque es como esta es como la verdad o es algo superior ya la justicia habla de que solamente te puedo dar este punto y no hay otro y no es porque no te quiera dar otro punto me encantaría necesito ya inclusive en algunos puede ser esta persona ya se casó no sé por la iglesia y esta persona tan solo te podría ofrecer matrimonio por el civil o tendría que separarse o algo por el estilo ya la verdad de esta situación es que es lo que hay diría esta persona en esta opción va mucho consideraciones personales ya la verdad por donde se ve va muy de la mano en consideración personal porque si tú lo miras profundamente y no ves a lo mejor de tu propio punto te darías cuenta que es una persona que emocionalmente ya ha tocado fondo tenemos 10 de espada y 5 de oro ya y no está mostrando una acción de poderío de arrogancia al contrario ya espero que en algún momento no sé me siento tranquilo siento como una energía sí quiero tener controlado la estabilidad pero no desde una manera despota o arrogante me transmite eso la verdad de su vida es que no le ha ido bien con dos personas ya que le encantaría haber tenido el éxito que tuvo con esas personas sí que se está enfocando mucho en recursos sí que se puede estar vinculando o viendo cosas de hijos también si es que tiene hijos o cosas o papeles o documentos del pasado sí con respecto a ti aquí hay como un karma una verdad que a lo mejor inclusive tú puedes saber o que ambos pueden saber por ciertas cosas vividas y no hay más de otra que le encantaría sí que puede tocar fondo sí y que de una u otra manera igual esto le puede pasar la cuenta en su salud ya esta persona no se va a lo seguro para nada ya nos vamos a la tercera opción que es el troll de falditas la verdad de su vida y la verdad contigo la verdad de su vida y la verdad contigo concéntrate en tu persona y veamos te invito a suscribirte al canal a regalarme like a ver mi trabajo para que tengamos contenido variado comenzamos wow la verdad la verdad de su vida que esta persona tiene un mejor amigo o alguien que considera de mucha confianza que le cuenta sus aventuras sí le encantan mucho los cuerpos físicos ya le encantan mucho las fiestas o es bueno para tomar la verdad de su vida es que esta persona se puso propuestas o metas este año donde la primera lista de prioridades es el carrete o el copete o el trago esta persona se pregunta mucho por qué ya no es algo como alguien ya o no le dan el visto bueno o por qué cierta persona dependiendo del gusto o preferencia sexual no le dice que sí o es como sí pero no ya esta persona también se arrepiente porque también piensa que esa actitud es la que dejó esa persona así la verdad de su vida es que este año vienen grandes cambios para esta persona ya uno es que se va a unir algún familiar o algo como en cercanía no tienen por qué ser vínculos de pareja o de estas relaciones a través de el luto de alguien o una situación drástica de alguien porque tenemos la muerte ya y que de una otra manera también esta persona va a madurar pero esto es por destino ya también va a servir para ver quién está y quién no está quién respira y quién no ya entonces la verdad de su vida es que vienen bastantes cambios uno lo que él desea en su corazón y su alma y lo otro es lo que la vida también le presenta ya en simple y resumidas cuenta el tema de renacer a ver no vamos a juzgar ciertas cosas pero a lo mejor en sentido de prioridad a lo mejor pudiera estar un poco estigmatizado porque si una persona ya que tiene una edad y ciertos compromisos ya deja un poco que desear ya no que también siento como una energía del eterno forever así y ahí es como que podría lo mejor a los otros decir pero ya ubícate ya la verdad contigo hoy te piensa esta persona te piensa durante el día mucho la verdad contigo que tú eres su secreto de satisfacción o te considera como amante o simplemente aquí también puede estar polarizado de que pudo haberte dado más y a las finales prefirió llevar el vínculo a las sombras porque te ocultó porque no te trató en fin pero la gran mayoría aquí habla de amantes ya porque porque no tiene el nombre o simplemente porque por ave ese motivo no puede salir a la luz ya la verdad de las situaciones que aquí hay uno de los dos que no quiere reconciliar y por lo que me hacen tendencia puede ser tú porque no porque no quieras reconciliar a lo mejor porque tú sabes lo que te va a dar y eso es lo que tú no quieres ya la verdad la situación contigo es que esta persona ha sido muy inmadura muy inmadura muy niño muy niña ya la verdad del asunto es que esta persona le cuesta un poco captar alguna idea si se puede preguntar diciendo se habrá enojado por esto como que le cuesta o sea como captar la idea ¿no? entonces la verdad de su vida es que empezó con todo el año quiero quiero todo esto pero 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 no o sea no es que no lo vaya a tener pero siento que también la vida le va a poner otro panorama ¿ya? la persona va a tener que trabajar bastante por lo que quiera ya sean distintos aspectos ¿ya? como que le va a llegar tarde la teja de cierta situación es probable que también la vida lo lleve a un cambio de domicilio o un cambio de trabajo o de orden de su finanza ¿ya? entonces aquí hay a base de sus deseos y lo que tú pudieras tener con esta persona si es que todavía pretendes algo con esta persona la verdad la situación contigo es que hay un deseo oculto ¿ya? y en otros casos si es tu pareja formal y todo eso ya podría ser aplicado que por un deseo oculto por algo que se se disfrutó ahí escondidito es porque tú no quieres perdonar eso aunque esta persona es bien chicha fresca creo que se puede hacer como que no pasa nada pero si pasa bastante ¿ya? bueno aquí está te invito a suscribirte a mi canal te mando un abrazo que esté muy bien un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo